20 minutos reglamentares, este es el gol del equipo de los tirones rojos del Veracruz, como pues se mete ahí precisamente Mauricio Romero entre dos defensores, sobre todo entre Mancinelli en el minuto 19 del primer tiempo y el 1-0, y luego este remate de Agustín Herrera a pase de Suárez, que quedó muy cerca, una buena tajada ahí del portero Levorio Sánchez. ¡Gracias!